Hola chicos, hola chicas, estamos otra vez aquí en un vídeo para contestar a la gente que quedó pendiente del último directo, ok? El directo de ayer, día 31 de mayo. Vamos a empezar, déjenme un momento, muy bien. Un momentito chicas, perfecto. Empezamos hoy con Raquel Miranda. Raquel Miranda dice, hola doñita, ¿cómo nos ve a Pascal y a mí? Él es de tal fecha, yo de otra tal fecha. A él le pilló en Senegal la pandemia. Uy, aún no ha regresado a París. ¿Cuándo lo hará y cuándo recibiré comunicación de él? Raquel, hombre, va a tardar lo suyo, ¿vale? Porque en Senegal, encima le pilló ahí, mi madre, qué mal. Pero espero que esté bien, ¿vale? Yo ya te digo, Raquel, que tardar va a tardar. Vamos a ver, ¿qué hay aquí? Elevación. O sea, no me retiendo. Hoy, por cierto, estoy utilizando el oráculo de Gaia, que hace tiempo que no lo utilizaba. Mira, Raquel, lo primero que hay es elevación. Por él no te preocupes, porque él va a encontrar el camino a casa. También está el océano de amor eterno. La comunicación también se va a hacer. Pero como ya te dije, Raquel, hay que esperar lo suyo, ¿vale? Porque está en una situación bastante especial, por así decirlo. Pero bueno, tú no te preocupes. Además, aquí me sale la carta de pensando en ti. Por lo tanto, es alguien que está todos los días pensando en ti. De una manera muy, muy amorosa, ¿vale? Así que, Raquel, no te preocupes. Él volverá. Hay que esperar. Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Jacqueline Candia. Doñita hermosa, soy Aries, el ex Géminis. ¿Cómo nos irá en el futuro? ¿Aún tiene sentimientos? Volveremos. Ayer hablamos muy bien por su cumpleaños. Gracias. Estamos en cuarentena. Bueno, sí. Todo el mundo está en cuarentena. Jacqueline, pues me alegro mucho de que hayáis hablado. Algo, algo, ¿ok? Yo siempre digo que si uno no tiene comunicación, Ese es el principal problema, ¿ok? Porque sin la comunicación no hay un regreso. Y bueno, ustedes al menos tienen una comunicación y además muy buena, como me has dicho. Hablando de cumpleaños ahí. Vamos a ver, Jacqueline, ¿qué es lo que te va a salir? Jardín Fem. Tú estate tranquila, no pasa nada. Océano, amor eterno otra vez. Sanación, creatividad, fertilidad. Le veo a él, primero, con ganas de volver contigo. Veo futuro con él. Y además sale la creatividad. Que recuerden que aquí la creatividad nos sirve. Te sirve a ti y le sirve a él para sobrepasar problemas. Si los hay, porque eso puede que no haya. Pero si llegan a haber problemas graves o problemas así un poco especiales, por así decirlo, la creatividad estará ahí para ayudarte a ti y a él. ¿Vale? Y ya por último sale la elevación, la claridad. Él encontrará el camino a casa. Además, yo veo que tiene las cosas muy claras contigo. ¿Ok? Él va a lo que va. ¿Ok? A por ti. Jenny Pérez. Hola, brujitos. No me leyeron el último superchat, pero aquí voy de nuevo. Me extraña mucho Jenny, pero bueno, te lo vuelvo a leer. Tira en general para tal persona. ¿Cómo está con la mona? Esas palabritas no hace falta utilizarlas, la verdad. ¿Cuándo se irá a mudar definitivamente? ¿Él me ama o tiene otra mujer? Tiempo aproximado. ¿Él me ama o tiene otra? Vamos a ver, Jenny. ¡Caso! ¡ hugeo! Y'allieo, está en calas. ¡Has ¡haila! ¡Haila! ¡Halea! Muy bien, Jenny, mira, lo primero que sale es la purificación de fuego, lo esencial, la verdad desnuda y el todo. Muy bien, ya la purificación de fuego te dice Jenny Pérez que está bien que tú te preocupes por esto, que él se preocupe por estas cosas, pero hay que centrar la atención ahora mismo en cosas más urgentes, ¿ok? Ahora mismo, además por el tema del coronavirus y lo demás, pues es bastante común que salga esta carta, pero no te preocupes. Aquí sale también la luz de luna. Yo creo que él te ama, tiene además sentimientos muy románticos, muy empalagosos, bastante adorables. Pero sí, yo veo que tiene sentimientos por ti muy bonitos y también sabe el regalo oculto. Tú al principio obviamente vas a tener momentos tristes porque él no va a estar contigo, ¿ok? Eso es completamente normal. Sin embargo, esa tristeza va a tener un final abierto. ¿Final abierto por qué? Porque viene una nueva faceta, ¿ok? Una nueva faceta con esta persona que te va a brindar mucha felicidad y amor, ¿ok? Así que Jenny Pérez, estate pendiente porque vienen cosas muy buenas para ti, muy muy buenas. Mauro Colombia. Hola, doñita bella. Angie y el tóxico siguen juntos. ¿Cómo está ella? Piensa en mí. ¿Qué siente por mí? ¿Por qué no me habla? Nos volveremos a ver. Vamos a ver, Mauro, a ver qué puedo sacarte de aquí. Déjame barajar bien. Un momento. A mí me gusta barajar bien. Estas cartitas ya están viejitas, ¿eh? Ya están viejitas, se notan. Mensaje. Uh, noticias positivas, resultado positivo. Ganesha y árbol de la llama. Te sale un trío de cartas excelente, pero excelente. Mauro, mira, te explico. ¿Angie y el tóxico siguen juntos? No. Aquí está el mensaje. Noticias positivas para ti. ¿Cómo está ella? Bueno, ahora mismo estás buscando. ¿Vale, Ganesha? Que le va a ayudar mucho a ella a, bueno, a buscar el camino hacia ti. Eso sí, Mauro. Ahora mismo le tienes que dejar un espacio. Un espacio de paz porque ella, bueno, pues ha salido de la relación. Y necesita respirar, ¿vale? Necesita respirar. No te preocupes. Piensa en ti. Pensar si piensas. De eso no te preocupes. Y además piensa de una manera muy amorosa. Sexual a veces también. Ahora. Como carta final te sale algo muy bonito. El árbol de la llama. El inicio de algo nuevo. Ya el inicio de algo nuevo es algo fantástico. Porque nos explica, te dice, que con esta persona tú vas a tener la oportunidad de formar algo muy bonito. Completamente nuevo. Y algo que os beneficie a ambos. Y eso es una nueva vida. Así que, Mauro. Cuando llegue el momento. Tú espera que llegue. No fuerces, ¿vale? Cuando llegue el momento. Lanza el anzuelo. Bueno, lanza el anzuelo, no. Aprovecha. ¿Vale? Porque tienes ahí una oportunidad muy, muy buena. Grego López. Grego López dice, F y A se divorciarán. Cálculo de tiempo. Autorizo todo. Uy, una mosca. F y A se divorciarán. Vamos a ver. Salen de la búsqueda. Los veo muy confundidos. Esa relación no va muy allá. Son también personas muy tímidas, muy sosas entre ellos. Muy sosas entre ellos, perdón. Y sale el recuerdo. ¿Se divorciarán? Tenlo por seguro, Grego López. Tenlo por seguro. Primero, búsqueda. Están confundidísimos. No saben qué hacen juntos. Aprehensión. Son además personas tímidas entre ellos. Y es algo, es una relación muy sosa, ¿vale? Y ya por último sale el recuerdo. Se acuerda de ti. Y eso además es lo que le va a forjar. A forjar, no, perdón. Va a ser el... Uy, ¿cómo se llama? La mecha, ¿vale? La mecha de la bomba, básicamente. Porque va a ser que... Esa separación, ese divorcio, se haga, ¿vale? El tiempo, el cargo de tiempo, pues yo lo veo bastante pronto, ¿eh? Oye, diría incluso mes, mes y medio, por ahí. Lo veo muy pronto, Grego. Lo veo muy, muy pronto. Olga Almendariz. Brujita linda. ¿Me podrías decir si hay reconciliación con mi hija Sara y Sebastián? Ambos se siguen queriendo. ¿Qué está pasando entre Sara y Eric? Es buen muchacho, Eric. Hay embarazo con Sara. Hombre, Olga, las cosas poquito a poco, ¿vale? Y sobre todo, muy importante, Olga, que tu hija Sara pruebe, ¿vale? Que vaya probando para saber qué tipo de relación le gusta, ¿vale? Hay que dejarles un tiempito ahí para que reflexionen. Y bueno, lo de embarazo ya es una cosa seria y hay que tener tiempo ahí también. A ver, hola. Percepción, reflexión y amatista. Lo primero, la percepción. Más allá del velo de la ilusión. Ella no es tonta, ¿vale? Ella sabrá elegir y sabrá qué es lo bueno para ella. Eso es lo primero. Sale también la reflexión. Sale también la reflexión. Ella necesita ahora mismo un momento bastante grande de paz para pensar muy bien y decidir con quién quiere estar, ¿ok? Y bueno, también sale la amatista. La transformación, la certeza y la confianza. Ella tomará sus propias decisiones. Será una persona además que las tome con total confianza. Y la transformación ya me dice que esa relación, esa relación en la que va a estar probablemente tenga como resultado cambios en esta persona. Y yo veo que serán cambios positivos, ¿vale? No veo que cambie de forma negativa. De hecho, veo un cambio muy positivo. Quizá puede ser un embarazo, como tú dices ahí, Olga. No lo sabemos, ¿vale? Pero que sepas que es algo positivo. Ella ahora mismo, así para no liarte mucho, necesita tiempo, ¿vale? Olga, yo veo que quiere a este tal Sebastián. También podría tener una relación con Eric. Pero ahora mismo lo que quiere es estar tranquila, ¿vale? Estar tranquila y decidir. Graciela Limpias. Mi doñita querida, ¿lograré quedar embarazada este año? Muy bien, espero que sí, Graciela, si es lo que quiere. Espero que sí. Vamos a ver. Un momentito, por favor. Logros. Amor eterno. Perdón, amor eterno. Amor eterno. Y Sagrada Madre Tierra. Un mensaje de amor. Ok. Graciela. Mira. Muy bien. Lo primero que salen son los logros. Importantísimo. Concéntrate en lo que deseas. Deseas quedarte embarazada. Céntrate en ese sueño para conseguirlo. Y bueno, también haz lo que tengas que hacer. También está el amor eterno. Veo mucha felicidad con ese embarazo. Mucha tranquilidad también. Y sale por último la Sagrada Madre Tierra. Un mensaje de amor. Alguien te quiere mucho. O sea, que la relación que vas a tener con esa persona. Sí, bueno, si va a ser un embarazo normal. Va a ser una relación muy bonita. Ok. Muy bien. Un momentito, por favor. Chicos, chicas. Natalia dice, solicito Hangouts con mi doña. Natalia, pues lo mismo que le dije ayer a muchas personas. Les das tus datos a Ili. Ili nos los da a nosotros. Los datos de Hangouts, ¿vale? Ili nos da los datos a nosotros. Y la doñita te llamará cuando sea tu turno, ¿vale? Que tomará un tiempo porque hay muchas personas. Pero se te llamará. Estate pendiente, ¿vale? Además, se te llamarán varias veces si no contestas. Así que no te preocupes. Marta, gracias por la donación. Muchas gracias, Marta. Un abrazo. Un abrazo. Graciela Limpias. Mi doñita querida, muchas gracias por la ayuda. Graciela. Espera un momento. Ah, sí. Graciela, muchas, muchas gracias. La doñita. A la doñita le encantan estos mensajitos. Ya te digo lo que sí. Muchas gracias, Graciela, por esos mensajitos tan bonitos. Y espero que todo te vaya mucho, mucho mejor. ¿Ok? Cualquier otra cosita nos avisa. Stephanie, ni el cielo es mi límite. Él es de tal fecha. Hablamos y ya está hablando con la bebé. Muy bien. Dijo que le dé tiempo, que no es fácil. ¿Por qué lo dijo? ¿Me piensa? ¿Cómo está con la P? ¿Siguen? Apretele, doña. Bueno, Stephanie, puede pasar, ¿vale? Por lo menos ya está hablando contigo y con la bebé también. Hago algo, ¿vale? Pero bueno, Stephanie, vamos a ver qué se puede hacer ahora. ¿Ok? Vamos ahora un paso por delante. No nos vamos a dormir en los laureles. Dios sabe a la luz de luna. Emociones reprimidas. Él se siente bastante avergonzado por esto. O sea, se siente culpable. Sin embargo, ahí está la reflexión. Por eso él te pidió ese tiempo. Porque necesita pensárselo mucho. Como él dice, no es algo fácil para él. Para ti seguramente lo sea. Pero para él no. Está el apego. Él está muy apegada a la P. Es un apego que seguramente afecta a esa reflexión. Pero te aseguro que despegar se va a despegar. Y bueno, también está el sueño. Algo se revela con avance. O sea, algo viene, Stephanie. Algo viene y será algo gordo y bonito. ¿Vale? Qué mal suena eso. Dios mío. No te preocupes, Stephanie. Que yo lo veo a la vuelta de la esquina. Pero hay que ser muy paciente. ¿Vale? Ahora, no lo fuerzas ni nada. De hecho, él ha hecho bien por hablar contigo. Comunicarse contigo. Y hablar también con la bebé. ¿Vale? Pero necesita ahora mismo un poquito de paz. Bueno, paz no. Reflexión. Nela Takias Montes. Doni, estoy muy bien con José. Estuvimos incluso en su departamento compartiendo... ¿Cómo? Compartiendo. Y de un momento a otro... Ah, vale. Compartiendo ahí historias o lo que sea. Y de un momento a otro se tuvo que ir a Estados Unidos. Por insistencia de su familia y la bruja. ¿Cómo los ve a ellos? Hombre, por lo menos... Habéis estado compartiendo historias. Ahí está. Ah, habéis estado juntos. Eso está muy bien. Y se tuvo que ir a Estados Unidos. Uf, con la... Con... Lo grave que está la situación ahora en Estados Unidos. Espero que todo salga bien. Espero que todo salga bien. A ver. Bosque encantado. Comunicación intuitiva. Y posean de amor eterno. Muy bien. Nena, ¿a quién responde? Mira. Lo primero. Bosque encantado. Misterio, magia y emoción. Vea mucha suerte por parte de él. No te preocupes. No le va a pasar nada. Ahí está también la comunicación intuitiva. Las comunicaciones como las habéis tenido en ese departamento se van a volver a repetir. Y también está el océano de amor eterno. Salmación, creatividad y fertilidad. Todo va a volver a una normalidad estable. Está también la creatividad que le va a ayudar mucho a sobrepasar problemas así molestos. Y está también la fertilidad. Cuidado con la fertilidad porque bien, pueden ser beneficios económicos o también un embarazo. Así que, nela, está dependiente porque vienen cosas muy buenas. Mirna Ruiz. Hola, mi doñita. Dígame de Gabriel. ¿Volverá conmigo? ¿Cuánto tardará? Espero que tarde poco. Vamos a ver. Amor perdido. Él va a volver. Lo veo rendido. Rendido hacia ti. Está el regalo oculto. Al principio estarás un poquito triste, pero esa tristeza se acabará. Se acabará porque vienen nuevas oportunidades con esta persona. Y además está la luz de luna. Se va a tratar de una relación romántica, muy romántica y con su potencial. ¿Cuánto tardará? Para estas cosas yo no sé de los dos meses. A no ser que sea una carta especial. Pero bueno, en tu caso yo, mierda Ruiz, daría dos meses. Incluso un mes y medio. ¿Vale? Por si pasa algo afortunado. Que seguramente pase. ¿Vale? No te preocupes. Pero volver, vuelve. Eso es lo importante. Vero. 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 Ah, ya no entendí. Mira que soy un bobo. Claro, lo hice. Siempre lo he visto separado. Y he dicho, qué nombre tan extraño. Qué nombre tan poco común. Ahora me doy cuenta. Ay, Dios mío, qué tonto soy. Vero. 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 Andrés se separa de la bruja. Ya paró con la magia negra. Él es acuario y yo soy capricornio. Igual que yo. A ver. Te voy a llamar Verónica. Porque es que Verónica yo decía. Niño, qué nombre tan extraño. Qué nombre tan exótico. Ahí que nunca ha visto. Pero después me doy cuenta y digo. Ah, coño, ¿qué es Verónica? Ay, Dios mío. A ver. Verónica. 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 Luz de luna, árbol de la llama y purificación de fuego. A ver, Vero. Vero, Vero, Vero. Lo primero que tienes aquí es la luz de luna. Romance hay. Se separará de la bruja. Se separará. No, perdón. Se separará de la bruja. Sí, se va a separar. No te preocupes por eso. Veo que esos sentimientos que tiene por ti son bastante intensos como para ser ignorados. Y menos por culpa de una bruja. Está también el árbol de la llama. El inicio de algo nuevo. El inicio de algo nuevo. Una nueva vida con esta persona. Y también está la purificación de fuego. Tú ahora mismo, Vero, Vero, céntrate en lo importante. Yo tengo que estés muy pendiente de cómo está esta persona y si acabará contigo. Pero ahora mismo tienes que centrarte en lo que en tu vida es urgente. ¿Vale? Porque si no, nos distraemos mucho. Rosy Romero. Bueno, Francisco dice que va a ir a México con su mujer. Estar al parto de su mujer. Si va a ir o no se logra eso. Hombre, es una cosa importante. Así que seguramente vaya. A ver, es que Rosy. El parto de encima, si es su mujer, pues va a ser una cosa importante. ¿Vale? Y si él quiere ir, eso tampoco se lo puede negar uno. ¿Vale? Porque es una cosa importante. O sea, ya con otra mujer. Da igual, Rosy. Eso es una cosa importante. No sé cómo está la cosa, pero bueno. Eso ya depende de una persona porque quizás tiene una situación que puede pasar. No se sabe. Él, mira, ya me sale la carta a ti. Aquí, pensando en ti. Él es una persona que piensa en ti. Pero claro, por lo de embarazo ahora también se ve un poco arrastrado a eso. ¿Vale? Está también en la mesa. Él va a encontrar el camino hacia ti. Y sobre todo el yin yang. Él quiere estar tranquilo. Quiere alcanzar un equilibrio de su vida. Porque esto de estar pendiente de esta mujer y después de ti no le gusta nada. Así que tú, Rosy, estate tranquila. No él ejerza expresión tampoco, ¿vale? Porque él es una persona muy frágil y que se siente muy mal por estas cosas, ¿vale? Y bueno, yo en cierta parte lo entiendo. Pero no te preocupes, que acabar contigo acabará contigo, ¿vale? Juntitos ahí, bajante feliz. Marta Astrada. Doñita, gracias por contestar mi correo. Usted me dijo que mi esposo iba a volver. ¿Cuándo volverá mi esposo? Tiempo. ¿Cambiará? ¿Se fue por una brujería? ¿Se pudo cortar? ¿Cómo? ¿Se pudo cortar porque nos abandonó? Y solo demuestra desinterés. Bueno, a veces se ponen así, chulitos. Vamos a ver qué pasa. Lo importante es saber si volverá o no. No si se fue por una brujería o cuándo volverá o lo que sea. Lo importante es saber si volverá o no. ¿Vale? Muy bien. Lo primero que sale es la armonía, tranquilidad. Yo veo que las cosas van a ir bien. Desde un principio, ¿vale? Sale también el final del invierno. Las cosas han estado un poquito malas, han estado regular, pero con el final del invierno vienen momentos bastante bonitos para ustedes. Y ya por último tienes el árbol de la llama. El inicio de algo nuevo. El árbol de la llama es una carta importantísima, ¿ok? Muy, muy importante. El inicio de algo nuevo. Tú vas a tener algo con esta persona. Ahora, para que eso se cumpla, tenemos que esperar bastante, ¿ok? Bastante, bastante. Arroz con pollo. Doñita, mi madre murió hace dos semanas. Dicen que fue el corona. Está conmigo, ¿me quiere decir algo? Ay, arroz con pollo. Lo siento mucho, lo primero. Lo siento mucho. Y no hace falta ni tirar las cartas para eso. Siempre estará contigo, arroz con pollo. Siempre. Muy bien. ¿Ok? Siempre. No hace falta tirar las cartas para saber eso. Tú no te preocupes. Mientras tú no lo olvides, estará siempre contigo. ¿Te quiere decir algo? Eso, mira, arroz con pollo. Yo entiendo que cuando a una persona, pues, le pasa eso, tenga... Siempre son las cosas pendientes, digamos, pero vamos a ver. No, es que queden cosas pendientes. No, pero parece, parece a la persona. El duelo mismo. El duelo mismo hace tener esos pensamientos. Eso. Ella, ahora mismo, está en paz. Está en paz. Y también te digo que está con ella. Está en paz y está contigo, eso seguro. Y tú no necesitas hacerte esas preguntas, arroz con pollo, ¿vale? ¿Eh? Ella hace falta antes de que no tiene... Pero que no tiene nada que ver, que está hablando de su madre. Que falleció. Ah, perdón. Perdón, estaba ahí ahora, doña Gregoria. Arroz con pollo, tú no te preocupes por eso, ¿vale? Y lo siento mucho por esa pérdida, la verdad. Es algo que no me quiero ni imaginar. No te preocupes, que ella está en paz. Lo importante es que ella está en paz. Y decirte algo, pues, no. Ella está tranquila, ¿vale? Cuando una persona muere, pasa eso. Están tranquilos y no hace falta saber qué dicen. O es que ni siquiera dicen nada. Simplemente están tranquilos, ¿vale? Están en paz. Y como dice don Manuel, es normal que en esa etapa de duelo, pues, surgen esos pensamientos, ¿vale? Pero, arroz con pollo, no te preocupes, ¿vale? No te preocupes. Y otra vez, lo siento mucho, ¿vale? Mariana Vallejo. Muchas gracias por la donación. Muchas, muchas gracias. Un abracito desde Tenerife. Perdón. Y otra cosa, a ver si ya se termina el jodido coronavirus. Sí. De una puñetera vez. De una puñetera vez. Sí, hoy. Bueno, creo que hubo un día también que hubo cero muertos, ¿eh? No sé. Pero hoy hubo cero muertos aquí. En las 24 horas hubo cero muertos. Y espero que siga así. Que 2020 ya está siendo un año duro, ¿eh? Pero durísimo. Hombre, es un año duro. Pero todas esas cosas duras y malas simbolizan también un cambio. Y los cambios son buenos. ¿Qué es lo que pasa? Que para pasar un cambio a veces hay que sufrir. Y 2020 es un muy buen ejemplo. Porque 2020 está siendo un año de metamorfosis. Podemos decirlo así. Bastante duro. Sí, 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 sí. Ay, última noticia también. Sí. Yo lo pretendo asustar, pero... En el parque de Yellowstone se han detectado nuevas emisiones. Emisiones no. ¿Cómo se llama? Movimientos. Movimientos sísmicos. Que no tiene que significar nada porque el sol y Yellowstone están más dormidos que el trader. Pero, bueno. Así como curiosidad, está bien. Madre, que se me quedan las cartas. A ver, siguiente. Uy, madre, qué nombre. Cabrona Gregoriana. Cabrona Gregoriana dice... Mi brujita bella, mi persona especial... Bonito nombre. Virgo de 71. Que realmente... ¿Cómo? Ah, qué siente por ti. ¿Me quiere? ¿Es sincero conmigo? Gracias. Los quiero. Hombre, Gregoriana te voy a llamar porque si te llamo cabrón me parece que me estoy insultando. Vamos a ver. Ah, otra cosa. Cabrón. Cabrón originalmente no es un insulto. Es el nombre que se le pone al macho cabrío. Se le llama cabrón. Pero vamos, que originalmente no era un insulto. Armonía, final del invierto y sueño. Muy bien. Te lo explico así, Gregoriana. Lo primero que sale es la armonía, tranquilidad. Eso es lo primero. Después está el final del invierno. La regeneración, el renacimiento y el resultado positivo. Las cosas que han estado mal, ahora van a empezar a estar bien. Vienen los buenos momentos. ¿Ok? Y también vienen los sueños, el avance. Él te quiere. ¿Es sincero contigo? Bastante. El sueño ya te dice que va a haber un avance. ¿Pero qué pasa con el avance? Que, bueno, ahí espera. ¿Vale? Eso es lo malo. Bueno, malo. Lo regular del avance. Que hay que esperar mucho. Pero no pasa nada, ¿vale? Un momentito, chicas. Un momentito. Déjame un momentito que voy a hacer una cosita. Vale, perfecto. Esperando mi milagro, yo creo y confío, Gregoriana. Tirada especial. Tirada especial. Estados Unidos está pasando por un mal momento. Lo sabe todo el mundo. Y es cuando más necesito de Javier. Según él, se fue a trabajar el fin de semana lejos. ¿Me podría decir cómo se ven las cosas con el cálculo de tiempo? ¿Cómo lo ve con Guadalupe? Él no me ha dado dinero para nuestro bebé. Vale. Mira, esperando mi milagro. Yo ahora mismo, te lo explico así, vale. Yo ahora mismo voy a leer a las personas de los superchats normales, ¿ok? Y ya cuando termine de leerla, don Manuel te contesta la tirada especial. Vale, no te preocupes. ¿Ok? No te preocupes. Adri Belalcázar. Mi hermosa, estoy feliz por lo que salió en la lectura de hoy. Todo va a ser posible por su ayuda. Una pequeña donación con todo mi amor en proceso. Ay, Adri Belalcázar. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias y espero que todo te salga muy bien. Cualquier otra cosita nos avisas, ¿vale? No te preocupes. Y sí, como dices tú, todo va a ser posible. Mientras tú lo creas, tú lo creas y tú lo sientas, ¿vale? Eso se va a volver realidad. También hay que esforzarse, ¿vale? Porque tú puedes pedir mucho la lotería, que te toque la lotería. Pero si no la compras, no hay movimiento, ¿vale? Iris20. Ayúdenme, por favor. Creo que... Creo que no ve mi super chat. Lo estoy viendo. La última vez me dijeron que mi jefe iba a estar conmigo juntos. Y vamos a tener seco, pero nada. Iris, pues... A ver, yo había dicho que las cosas van poco a poco. Y se necesita tiempo para que las cosas se cumplan. No es que yo te diga que esto va a pasar y ya mañana tienes ahí lo que quieras. No, 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 no. Esto va poco a poco. Y también va por probabilidades, que lo he dicho muchas veces. Otra cosa, Iris. El super chat se ve, los super chat se contestan, otras cosas que hayas puesto uno. Y también, si no tienes dinero para poner uno, pues chicos, pon tu pregunta en el chat normal, ¿vale? Y los comentarios normales, no pasa nada. Y lo de tu jefe, pues... Hay que esperar, ¿vale? Iris, yo ya te lo he dicho. Hay que esperar. Si quieres que se te haga un trabajo, se puede hacer también. Eso también te lo digo. Marcela Esquivel. Mi ex no me habla. Me buscará pronto. Lo llamo yo. Volveremos. Tiene a alguien. Antes me espiaba. ¿Aún lo hará? Vamos a ver. Y me dejan la fecha y los nombres. Muy bien. Marcela Esquivel. Esquivel, perdón.